¡Hola! ¿Cómo estás? Ni tareas, quiero jugar, ser una estrella de error Voy a cantarle al mundo entero, voy a soltarle ahí el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Siento como ya me late el corazón Subir aún no es de nadie mi paso Y sentir toda la magia, que es la música que me encanta Quiero jugar, ser una estrella de error Voy a cantarle al mundo entero, voy a soltarle ahí el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Y escuchar toda la gente que me siga a donde vaya Es mi sueño, lo voy a alcanzar Voy a cantarle al mundo entero, voy a soltarle ahí el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor Voy a cantar Voy a cantar el mundo entero, voy a soltarle ahí el pelo Y sentir que todos cantan conmigo Voy a romper esas barreras, voy a soñar que estoy despierta Y viviendo mi único sueño de amor ¡Gracias! Quiero que todo el mundo me ayude con sus teléfonos a cantarles al aire ¿Sale? Y ayúdenme a cantarla pero bien fuerte, dale Venga Todos los de aquí con el teléfono Hace un mundo de caramelo Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se me antojan de corazón Si me como avisos la vida Chocolates los sueños son Para que todo lo que esté bueno Siempre esté junto de tu ron Si los dulces son de colores Los recuerdos también lo son En el cine las palomitas El calor para los raspados Chocolate de la abuelita Para el frío del corazón ¡Gracias! ¡Gracias! La niña que llevo dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!